¡Nos vayan a dar! ¡Vamos todavía, pastora querida! Gloria a Dios, Dios los bendiga, ¿me? Como siempre decimos que buenos están en la casa del Señor, dice la palabra que mejor es un día estar en la casa de Dios que mil corazones así que sabemos que cada minuto que estamos en la casa del Señor es una gran inversión en el mundo espiritual. Quiero decirles algo, como el pastor ayer hablaba, ese sueño que... ¿cuántos tuvieron en la llena? Gloria a Dios, los dos se los perdieron, amén, pero bueno, ahí se van a llevar la bendición también. El pastor contaba el testimonio del sueño retuvo que se le presentó el mismo Satanás, en un sueño, y Dios me hacía sentirle el espíritu de que aquellos que tienen la carne, aquellos que quieran apagarnos, darnos del maligno con la carne, con las propias fuerzas, con las fuerzas naturales, tal vez en tu casa, en tu familia, o en el caminar día a día tú quieras apagarlos, darnos del maligno utilizando tu razonamiento y no que esto no funcione, que voy a terminar con un psicólogo, con un psiquiatra, o voy a hacer esto, o voy a ir al médico por esta enfermedad. Está bien, hacé todo eso del médico, está bárbaro que hagas estudios médicos, pero yo quiero decirte que tú tienes que recurrir al médico de los médicos, a aquel que salga, a aquel que invierta que es Jesús, y tienes que cargarlo en el espíritu. Mujer, varón de Dios, si tú no te pones en el espíritu, no hay ministerio, no hay vida, no hay familia que pueda permanecer. Es necesario que se levante en este tiempo donde la huelga del enemigo se está levantando de una manera tremenda, porque Cristo viene pronto, Cristo viene pronto a buscar una iglesia, y esa iglesia ya no tiene que estar más dormida. Dios viene a buscar una iglesia que esté lavando sus vestiduras. Dios viene a buscar una iglesia, un hombre, una mujer, que esté en oración, que esté en azul y que le diga, diablo, tú no puedes tocar mi familia, tú no puedes tocar mis hijos, porque hay un hombre que está buscando Dios, que se levanta la oración y me ayudo. ¡Hasta la vida y lo va a pasar! Ya me estoy trayendo con mi cara, ¿no? Pero quiero decir una cosa, busque del Señor. No busque, no, porque la hermana, porque Pepe, porque Juan, mire, Pepe y Juan el demoniado hay en todos lados. Usted busque del Señor. Busque el rostro de Dios. No quiera matar a todos los enemigos con la carne. Si en el foso de los leones, a Daniel no lo comieron los leones, es porque Daniel olía en el espíritu, presencia de Dios. No había carne en ese hombre, no había carne, había presencia de Dios. El Señor lo tiene, lo sabe, bendición. Vamos, mi pastora querida, está como todo. ¡Amen!